Algo, que hace que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta abajo Uy, uy, uy Ay, señalo en ponde estoy, dinero hay En PR, la película es Dubai Estamos rolling los dice En la disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dyson Salimos del condado, pídete pan Jackie La retro de Chang, no estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no son Terry Jackie La cuenta dentro del Jackie Como Cardi le doy taqui-taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te detose Coma regalos más que Santa Claus Si es Lonely en check, en de discotec Baby's in the wind, the table 25 en de check Ay sweetie, que voy a hacer que te olvide tu beso Yo voy a darte lo que te merece Ay ma, tú te mereces Que yo me arrodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo beses Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses Ay, ma, tú tienes algo Que hace que contigo me pongas sato Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta abajo Uy, 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 uy Uy, 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 uyари Episode 22, baby ¿ rzeczy sabe este cumplein? Señales por donde estoy dinero hay En P.E.R. la película es Dubái Estamos rally los dices La disco acasuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dice julio Salimos de condado, pídete pan yaqui, la retro de champ, no estoy hablando yaqui, moviendo los pollos, no son teriyaki, la corta dentro el yaqui, como Cardi le doy takitaki. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nada de bajo el traje, y no este jean es en el viaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nada de bajo el traje, y no este jean es en el viaje. Aprovecha que tu eres pecoso, y eso se te come mami hasta con arroz, vamos a fumar hasta que te des tose, coma regalos más que Santa Claus, si es Lonely en check, en the discotec, baby's in the wind, the table 25 en the check. Ay sweetie, que voy a hacer que te olvides tu beso, yo voy a darte lo que te mereces, y más tu te mereces, que yo me arrodillo y que yo a ti te rece, que eso abajo yo completo te lo beso, y yo sé que yo he pichado un par de veces, pero hace meses. Que hace que contigo me pongas sato, tu siempre coqueteando, con trajo en la mano le das hasta abajo. Ay, señalen ponde estoy, dinero hay, en PR la película es Dubai, estamos rolling los dice, en la disco casuleando con los bailes, melodía de la calle Tony Dyson. Nos salimos de condado, pídete pa' en Jackie, la retro de Chang, no estoy hablando de Jackie, moviendo los pollos, no son Teddy Jackie, la cuenta dentro del Jackie, como Cardi le doy taqui taqui. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en al gaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en al gaje. Casi que contigo me pongas ato Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta pago Hue de rojo 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 Señala en donde estoy su dinero En PR la película es Dubai Estamos rolling los dice En la disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dice Nos salimos de condado Pídete pan yaqui La retro de Chang, no estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no son Terry Jackie La cuenta dentro del Jackie, como Cardi le doy taqui-taqui Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje, y no este jean es en el gaje Que hace que contigo me pongas a tu, tu siempre coqueteando Con trajo es la mano le das hasta abajo Señalo en por donde estoy, dinero hay, en PR la película es Dubai Estamos rolling los Diz, en las discos interjectонеando con los bailes Melodía de la calle Tony Dice, salimos de condado, pídete Padraki La retro de Chang, no estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no son Teddy Jackie La cuenta dentro del Jackie Como Cardi le doy taqui-taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Casi que contigo me pongas a tú Tú siempre coqueteando Con trajo en la mano le das hasta abajo Uy, uy, uy Ay, señalo en donde estoy, dinero hay En PR, la película es Dubai Estamos rolling los Dice En la disco casuleando con los bailes Melodía de la calle, Tony Dice Salimos del condado, pídete pa' en Jackie La retro de Chang No estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no son Teddy Jackie La cuenta dentro del Jackie Como Cardi le doy taqui-taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje No trajo nada de bajo el traje Yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje No trajo nada de bajo el traje Te quiero directo